Seguimos en Suramérica, pero más al sur, precisamente. La ONU, Organización de Naciones Unidas, destacó en un informe que comprende el periodo entre 1990 y 2014... ...un marcado descenso de la mortalidad infantil en la Argentina. Se trata de un estudio donde además se ve cómo múltiples factores de nutrición... ...muestran una evolución favorable en lo que respecta a la mortalidad infantil argentina. Un informe elaborado por Naciones Unidas revela que la tasa de mortalidad infantil... ...muestra un marcado descenso a nivel mundial. Y destaca a la Argentina como uno de los países que más la redujo... ...gracias a la implementación de políticas públicas en materia de salud. En el último informe promovido a nivel global por UNICEF... ...se ha visto que en el mundo ha habido grandes avances en materia de mortalidad infantil... ...pero en particular desde UNICEF Argentina destacamos los avances que ha habido en nuestro país, en Argentina. Básicamente lo que se observa es una reducción de más del 50% en la mortalidad infantil en los últimos 20 años. Hace tres meses Diana dio a luz a Gael, su pequeño hijo que nació con una cardiopatía grave... ...una enfermedad que los médicos del Hospital Público Garrahan lograron controlar. Cuenta que la tensión temprana fue clave para salvarlo. Me dijeron que era una operación muy riesgosa, pero que no me preocupara... ...que iba a estar todo bien, que íbamos a estar... ...que mi hijo iba a salir bien de todo eso, me decían los doctores, que no me preocupaba... ...porque yo lloraba, sufría mucho al verlo a él tan chiquitito y luchando por su vida. Sabía que los doctores iban a hacer todo lo que iba a estar a su alcance para salvarlo. Y así fue. El descenso del 53% de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años en el país... ...es producto del fortalecimiento de programas de inclusión. Muy importante es la accesibilidad al sistema de salud, sobre todo desde el primer nivel de atención... ...y ahí es donde uno puede destacar fuertemente la importancia del SUMAR. No solo el SUMAR, pero el SUMAR como un sistema que se apoya muy fuerte en el primer nivel... ...en los centros de salud. Pero también empezar a trabajar y fortalecer el rol de los promotores de salud, el rol de los enfermeros... ...y de los médicos generalistas, que puedan salir un poco a la comunidad a buscar a la población. Y especialmente la Asignación Universal por Hijo. Con este resultado, Argentina se acerca al compromiso asumido a los objetivos de desarrollo del milenio firmado en 2000... ...que busca combatir este flagelo. Del informe se desprende que la tasa de mortalidad infantil disminuyó... ...debido a que los hogares mejoraron el acceso a los servicios sanitarios. De esta manera, Argentina prevé para el 2015 reducir en dos tercios la mortalidad infantil. Marina Peñuti, Telesur, Buenos Aires.